Supervisor de una empresa de vigilancia muere en accidente de tránsito anoche en la rotonda Jampol Jenny. La víctima de 36 años realizaba sus labores en ese sector cuando fue arrollado a gran velocidad por una camioneta que tras el impacto fue a parar al techo de una vivienda ubicada en una hondonada en el barrio 22 de enero. Ronald Rodríguez Solís nos cuenta más. Un violento accidente en horas de la madrugada de este miércoles dejó como saldo a un supervisor de seguridad muerto. El suceso se registró supuestamente cuando el conductor de una camioneta con placas diplomáticas identificado como Osman Ariel Calero de 20 años se desplazaba a gran velocidad y en aparente estado de ebridad provocando que perdiera el control del timón al momento que circulaba en la rotonda Jampol Jenny y catapultara al supervisor motociclista Armando José Cruz de 36 años quien producto del impacto murió instantáneamente cayendo en el patio de una casa del barrio 22 de enero. Asimismo la camioneta terminó en el techo de otra vivienda propiedad de Nicolás Obando. Ellos venían en gran velocidad, si hubiera el frenazo que pegó como él venía, se me venía perdido. Deberían el control en la vuelta, la rotonda y ahí es donde lo investigan y tal lo que pasó. ¿Cuidando el árbol de la vida? Sí, el supervisor de nosotros, él era el cunguén. Con el conductor de la camioneta que supuestamente pertenece a la embajada de Guatemala viajaba Edwin Moreno de 36 años. Ambos resultaron con golpes y fueron trasladados en una ambulancia a un centro hospitalario. Estábamos dormidos, estábamos frescos, durmiendo y esta gente ya no tiene compasión con uno. Y tenemos una ancianita de 91 años ahí enferma y nos la van a matar más rápido. No, no, solo el cuarto de mi mamá y mi papá eran los únicos que estaban a ese lado. Y pues, o sea, gracias a Dios no llegó a más. Los dueños de la casa afectada temen por su seguridad, aseguran que no es la primera vez que un vehículo cae en el techo de la casa por la irresponsabilidad de sus conductores, por lo que hacen un urgente llamado a las autoridades correspondientes que pongan un muro de contención altamente seguro. Y cayeron los tucos de pared en el cuarto, así nos cae el techo, figuras. ¿A que la ancianita estaba acá? Sí, nerviosa, sí, estaba cerca, figuras, como puede ver cerquita de la pared, ahí cayeron tucos de piedra, de bloque. No, esto es horrible, es un estreno horrible, parecía una gran dinámica. Al lugar llegó una grúa para sacar el vehículo, sin embargo los dueños de la casa se opusieron. Aseguraron que hasta que lleguen a un arreglo monetario permitirán que saquen la camioneta. Ahora quieren sacar el carro sin responder por nada, sí, pero aquí no va a salir hasta que, mientras él no responda, por eso nosotros no vamos a salir de ese carro. Bueno, para que nosotros terminemos de trabajar el caso. No hace mucho, mire, desbarataron ese muro, y se sacaron el carro y no pagaron, pregúntalele a mi dueño y no está, ¿no? Está desbaratado, no respondieron. ¿Por qué? Porque se llevaron el carro. Se llevaron el carro y no respondieron. Porque son poderosos, son bien en plaza. Le damos la respuesta, no se preocupe. Le damos la respuesta, pero no se pongan en esa actitud porque le damos la respuesta. Mira, hermano, cómo estoy allá. Le damos la respuesta, Aarón. Extra oficialmente se conoció que el ahora fallecido era habitante de Nandaime. Su cuerpo fue trasladado en una ambulancia al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia. Mientras tanto, la policía del Distrito 5 de Managua realizó el croquis para las debidas investigaciones. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.